A lo largo de los años hemos visto a miles y miles de parejas en el mundo del espectáculo, pero sin duda una de las más sólidas y más populares es la que conforman el actor William Levy y Elizabeth Gutiérrez, más allá de los rumores en torno a su relación. Ellos nos han dejado bien en claro que el amor prevalece entre ellos. Para muestra de esto, se dejaron ver públicamente en unas imágenes súper bellas, las cuales por supuesto no pasaron desapercibidas por sus seguidores. A ellos nuevamente los volvieron a llamar la familia feliz, ya que Christopher, el primogénito de los intérpretes, también estuvo ahí con ellos. Una de las cosas que sí o sí tenemos que mencionar es que para este galán cubano, su familia siempre ha sido su prioridad. Por esta razón, aunque tenga full de trabajo, él siempre estará buscando la oportunidad para reunirse otra vez con ellos, y esta vez no fue la excepción. Elizabeth Gutiérrez y William Levy se dejaron ver en compañía del famoso chef Hajime Kazuga, quien los deleitó con sus especialidades tan populares en un restaurante en la ciudad de Miami. En esta reunión, la pareja también tuvo la oportunidad de pasar tiempo con algunos de sus amigos. De hecho, la persona que reveló estas imágenes en su cuenta de Instagram fue el chef Kazuga. Los enamorados posan súper sonrientes junto a Christopher, quien se deja ver tan feliz de poder compartir un momento tan especial con sus padres. Otro detalle que también nos deja con la boca abierta es, ¿en qué momento Christopher creció tanto? Él acaba de cumplir 15 años. En un parpadeo sucedió todo esto. Por ahora, en sus cuentas oficiales, ni Elizabeth ni William han hablado de esta reunión, pero las reacciones por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar. En las redes sociales del famoso chef, los seguidores tanto de Elizabeth como de William afirmaban que eran su pareja favorita del medio artístico, que se veían guapísimos y que era su pareja de ensueño. De esta manera ambos nos dejan ver el gran amor que existe entre ellos, siempre cómplices uno del otro y dispuestos a ser los protagonistas de entrañables momentos, como lo que ocurrió en esta especial la ocasión. Como lo hemos podido ver a lo largo de ya un tiempo, William Levy ha tenido que estar yendo y viniendo a Colombia. Él se encuentra grabando la nueva versión de la telenovela Café con Aroma de Mujer, donde de hecho él es el protagonista. Sin embargo, a pesar de todo el trabajo que tiene, cuando tiene la oportunidad, él viaja a Miami para estar con su familia. Ellos obviamente están súper orgullosos de los logros que ha tenido el actor. A la par con estas muestras de cariño, William Levy también ha demostrado que las cosas marchan muy bien con Elizabeth. En varias ocasiones él ha explicado que como cualquier pareja, ellos tienen sus contratiempos, sus saltas y sus bajas que no son perfectos, pero que a veces él toma la decisión personal de no hablarlo al respecto. Porque es mejor, aún así afirmó que son una familia extraordinaria y que todo lo que hacen es por sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.